...a el consulado más cercano y a todos los datos, ¿quién? ...lo que estamos buscando es otra persona, otra comunidad para que... ...bueno, no solamente a los estudiantes, sino a cualquier tipo de persona que llegue a vivir a otro sitio, pues lo primero que tienen que hacer es inscribirse en su consulado, ya sea los colombianos, pues buscar su consulado colombiano, los puertorriqueños buscar su consulado puertorriqueño, etcétera, etcétera. No siempre tienen que inscribirse y darse de alta al sitio en donde llega. Es una recomendación porque es importante para tener los datos de las familias, para tener los correos electrónicos, para estar más en contacto con tu país y la mejor manera es estar inscritos en tu consulado. Bueno, la principal demanda que tienen los estudiantes es el tema del MIE, que no tiene nada que ver con el consulado, porque las visas las dan allí por tres meses para los países que requieren visa, visado y en general los estudiantes para poder recibir deben tener un visado. Este visado solo lo dan por tres meses y después el MIE se los dan en España. Entonces es la principal preocupación, por lo menos que tienen mis compatriotas colombianos, es que el visado se les vence, el documento MIE no les llega, entonces no pueden salir de España a hacer turismo o a regresar al país en fechas especiales como diciembre. Entonces ese es el principal problema que he observado, que no tiene nada que ver con nosotros en el consulado, pero otros servicios que ellos requieren, requieren hacer poderes, hacer salidas de menores cuando son padres y sus hijos quieren venir a hacerles visita acá al país, entonces necesitan para salir de Colombia el permiso de sus padres, pasaportes si se les pierde o si se les caduca estando acá, su cédula de ciudadanía que es como el DNI español. Entonces todos los servicios consulares que se prestan acá, pero demanda como tal no tiene sino el que te digo que es el MIE, pero que es con la autoridad española. Pues yo creo que aportan un valor de mostrar cómo somos los colombianos, cómo nos interesa la parte académica, la cultura, aportan en integrarse también a la cultura española y a las diferentes nacionalidades que están acá estudiando. Tienen una formación, además de la académica, una formación más globalizada, las personas que han vivido en otros sitios son menos racistas, menos xenófobas, más abiertas al mundo, más abiertas a la globalización. Entonces yo creo que cualquier profesional que haya vivido en otro sitio siempre tiene muchísimo que aportar a su país. ¡Gracias!